Bienvenidos al podcast de Ámbito Jurídico, un espacio para aprender y conocer las noticias jurídicas más importantes del país. Queremos que se mantengan siempre al día. Síganos en nuestras redes sociales para estar actualizados con nuestro contenido. Nos encuentran en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. En Instagram y Facebook estamos como Ámbito Jurídico Legis y en Twitter como Ámbito Jurídico. Soy Sara Cruz y estas son las noticias más importantes. Nuestros lectores están muy interesados en saber si fueron escogidos como jurados de votación para las elecciones del Congreso de la República que se realizarán el próximo 13 de marzo. La Registraduría Nacional informó que fueron seleccionados 727 mil 823 jurados que garantizarán el normal desarrollo de los comicios para el legislativo y las consultas de partidos y movimientos políticos que buscan elegir a sus candidatos a la presidencia de la República. Si quiere conocer si le toca ejercer como jurado, puede ingresar a nuestro sitio web y verificar con su número de cédula si debe prestar este servicio. Se acercan las asambleas de copropietarios en los conjuntos residenciales y el Consejo Técnico de la Contaduría Pública hizo una claridad importante sobre el fondo de imprevistos. Se trata de un activo con destinación específico que debe mantenerse en cuentas de ahorro, fondos fiduciarios u otras cuentas y que se forma como mínimo con el 1% del presupuesto anual de ingresos y gastos de la copropiedad. Los recursos se cobran a los propietarios junto con las cuotas ordinarias y tienen como finalidad garantizar los ingresos necesarios en el momento en que se incurran situaciones no presupuestadas que impliquen la disposición de dineros adicionales a los recaudados en las cuotas ordinarias de administración. La asamblea de propietarios es la única que puede autorizar que los excedentes del fondo sean apropiados como una reserva, la cual formará parte del patrimonio. Y atención, porque la pandemia y las dificultades de importación de insumos han retrasado los procesos de impresión de las tarjetas profesionales de los contadores públicos, por lo que su entrega llevará un tiempo mayor al esperado. Como estos profesionales y sus clientes necesitan acreditar constantemente su inscripción ante la entidad, conozca los mecanismos de validación de estos profesionales en ámbitojurídico.com. Finalicemos con cifras, porque el DANE informó que el Producto Interno Bruto registró un crecimiento del 10,6% en el 2021. En comparación con el 2019, la economía del país creció 2,8%. La actividad económica que más creció fue el comercio al por mayor y al por menor. Le sigue la reparación de vehículos automotores y motocicletas, el transporte y almacenamiento y el alojamiento y servicios de comida. Por otro lado, la meta de recaudo bruto fijada por la DIAN para el 2022 es de 196,7 billones de pesos y en el primer mes del año se obtuvieron 23,19 billones de pesos. El 86,3% del recaudo estuvo representado en el impuesto sobre las ventas, la retención en la fuente a título de renta y los tributos aduaneros. Para terminar, las cesantías consignadas en los fondos privados y en el Fondo Nacional del Ahorro alcanzaron los 10,050,000 millones de pesos. El año anterior, el recaudo había llegado a 9,221,000 millones. El 77% del recaudo se realizó a través de Protección, Porvenir, Excandia y Colfondos y el 23% restante a través del Fondo Nacional del Ahorro. No olviden dejarnos sus comentarios y suscribirse a ambitocuridico.com. ¡Feliz día!